Las fiestas se puede hacer por el generoso esfuerzo de ese grupo que está inverso. En ese noble que hace todos han podido ver que han gustado las propuestas. Y con las palabras estas lo que quiero es ver si causo que le den un fuerte aplauso a la comisión de fiestas. Vino hasta aquí el majodero a acariciarnos el alma y vino desde la palma. El guitarrista malvero también dijo el moderero a sumarse a este paisaje. Yo también mis versos traje si el grupo pudo gustar la gracia se debe mostrar a la virgen del buen viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!